Hola, soy Dori Pecharromán y en este penúltimo vídeo de la colección de empoderamiento femenino quiero darte un nuevo poder y es el de transformarte en tu propia coach. Y puedes decirme, ¿y para qué ser mi propia coach? Pues para adquirir un método o técnica que es la que te voy a contar para que tú misma puedas trazarte tus propias metas y conseguirlas. Así es que ve pensando en una meta que quieras conseguir. Y no seas tacaña con tu persona, lánzate y márcate un objetivo que te ilusione, que lo desees mucho, aunque incluso te produzca vértigo pensarlo o decirlo en alto. Tú, lánzate. Así es que mientras lo piensas, te voy a ir contando cómo es el proceso con estas diapositivas. Bueno, pues estas son las cualidades de una buena meta en un proceso de coaching. Debe ser específica, debe ser medible, tenemos que poder ver si la alcanzamos o no la alcanzamos o cómo la vamos alcanzando en cada momento del proceso. Debe ser alcanzable y acordada previamente. Debe ser realista y debe estar planificada por etapas. ¿Y qué más? Pues con enunciados positivos. Debe ser ecológica, o sea, ser positiva para ti y también hacer posible para tu entorno. Debe suponer un reto y ser desafiante para que te estimule y también te apasione. Y además, ten en cuenta que tú tienes que ser la responsable del cumplimiento, de la meta. No vale decir, trazar como meta, quiero que mi pareja me entienda. No. Sería, quiero mejorar la comunicación con mi pareja. ¿Vale? O quiero que mis hijos hagan la cama todos los días. Esa no es la meta porque estás poniendo la responsabilidad en otras personas. Tendría que ser, quiero desarrollar habilidades de comunicación y negociación para ser capaz de negociar con mis hijos un sistema para que ellos hagan la cama, voy a aplicar un sistema de puntos, etc. O sea, que tú eres la responsable. Por ejemplo, comprarme un piso no es una meta porque la tienes que detallar mucho más. Otros ejemplos que no valen. No seguir en mi trabajo. Lo primero porque es que empieza de forma negativa. Sería conseguir otro trabajo y habría que detallarlo mucho más, ¿no? Cambiar de trabajo. Bueno, es un comienzo de meta, pero no está detallada. Ahora te voy a mostrar cómo. O quiero mejorar mi relación de pareja. Bueno, es un comienzo de meta, pero tenemos que ver y cómo vamos a medir que está mejorando tu relación de pareja. O sea, estos ejemplos que te he puesto no valdrían como metas. Hay que afinarlos mucho más. Te pongo estos, por ejemplo, en el cambio de trabajo, pues sería una forma de afinarlo. Y te cuento este ejemplo que ya te sonará del vídeo de la gestión del miedo. Sería, voy a ir a trabajar a Nueva York en enero del año que viene y especifico como coach especializada en inteligencia emocional y en duelo para una empresa de servicios. O sea, hay que acotar la meta lo más posible. Si te quieres comprar una casa nueva, pues eso no es una meta. Sería si lo dices así, quiero comprarme un piso, por ejemplo, de 80 metros cuadrados en Madrid y dentro de Madrid, en el pueblo de Móstoles, que sea un segundo o un tercero, o sea, que no sea un bajo ni un quinto, por 200.000 euros. Y quiero pagar cada mes una letra de 800 euros. Y esto quiero conseguirlo en cuatro meses. Esto ya sí que es una meta. O si te trazas la meta de adelgazar. Hay que afinar. ¿Cuánto? Pues quiero adelgazar para el verano, 5 kilos. De enero a julio. Y luego habría que ir detallando metas cada mes. Sería perder un kilo cada mes. ¿Cómo? Creando nuevos hábitos de vida que no sean solo alimenticios. Te voy a poner otro ejemplo que ya te suena, que es el caso de la meta que, como ya te he dicho, te ponía en el vídeo de gestión del miedo. Bueno, esta es la meta. Voy a ir a trabajar a Nueva York en un año como coach especializada en inteligencia emocional y en duelo para una empresa de servicios. Yo aquí lo que hice fue dividirlo en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 puntos. El primero era mejorar mi idioma. Iba a ir a clases de inglés y prácticas con una persona nativa, martes y jueves de 6 a 8 y viernes de 6 a 8. Y añadimos en esta columna los objetivos. A ver, mi objetivo anual es ya estar trabajando en Nueva York, pero yo tengo que trazar unas metas de desempeño o unos objetivos mensuales para ir comprobando que me voy acercando a la meta. Por ejemplo, en el tema del idioma, el objetivo sería sacar el nivel 5 de inglés. Vamos a imaginar que ese es el nivel máximo. Luego, cada mes, ¿cuál es el objetivo? Pues aprobar el examen de la academia, aprender, me lo invento, 200 palabras, 50 verbos, phrasal verbs, etc. Unos objetivos que tú te vayas marcando cada mes, ¿vale? En las prácticas de conversación con nativo. Bueno, pues ¿cómo puedo poner objetivos para comprobar que voy avanzando en ello? Pues uno de ellos podría ser ir a un centro donde se juntan personas que son nada más que de habla inglesa y tengo que estar allí 3 horas hablando con ellos y defendiéndome. O puedo marcarme también, por ejemplo, el siguiente mes, escuchar solamente películas en inglés y escucharlas tantas veces como necesite hasta ver que he entendido perfectamente la película. En el siguiente mes, pues escuchar solamente canciones en inglés y hacer las traducciones y cantarlas para mejorar mi forma de hablar. Tú te tienes que ir marcando objetivos mensuales. Por ejemplo, en el punto de pasar todo mi currículum a inglés, que sería los lunes puse de 6 a 7 de la tarde, pues el primer mes pasas el currículum a inglés y haces tus cartas de presentación. El segundo mes pasas toda la información que tienes en LinkedIn a inglés. El tercero te creas un Facebook en inglés. El cuarto haces tu Twitter en inglés. Luego en Google Plus y así te vas marcando objetivos mensuales. En el tema de buscar trabajo, que dijimos que era lunes y miércoles, de 7 a 9 de la tarde. Bien, pues tienes que marcarte objetivos mensuales, ¿no? Contactar con tantos directores de recursos humanos de empresas, mandarles mis currículums, mis cartas de presentación. Conocer cada mes, por ejemplo, a 5 empresas nuevas que solamente contraten a personas de habla inglesa y mandar los currículums. Ir a entrevistas de trabajo, buscar entrevistas. Intentar, por ejemplo, para que te vayas habituando a hacer entrevistas de trabajo, pues puedes ir a distintas, aunque ni siquiera sea en esa entrevista el trabajo que tú quieres, pero sí te vas familiarizando en entrevistas de trabajo en inglés. Entonces te puedes marcar cada mes ir a 3 entrevistas de trabajo para puestos en inglés, aunque ni siquiera te interese el puesto. Tú te vas marcando los objetivos mensuales y los tienes que ir cumpliendo. En el ahorro de dinero, dijimos que, bueno, pues los sábados por la mañana iba a dar clases particulares para ahorrar 150 euros al mes. Y todos los meses tengo que comprobar que ese ahorro se ha cumplido. En el tema de la documentación, permisos y visados, dedicaba el tiempo los martes por la mañana de 10 a 12. Entonces el objetivo es conseguir un visado de un año. Ese es el objetivo que tengo en un año y ahora lo vas a hacer cuando contactes con esas entidades. Verás todas las gestiones que tienes que hacer y te las vas dividiendo en meses. Entonces cada mes tendrás unas gestiones para hacer. Y en el de buscar vivienda, pues el objetivo final es conseguir un apartamento a menos de 5 kilómetros del lugar de trabajo. Luego cada mes, el primer mes, contactaré con empresas que buscan vivienda en la zona de Nueva York. Luego iré buscando los apartamentos que estén más o menos a unos 5 kilómetros del lugar donde yo estimo que voy a trabajar. Pero hoy te vas marcando también objetivos. Contactar con empresas distintas, cada mes contactar con dos o tres. Averiguar este tema que dijimos de intercambio. Puedes cambiar tu casa con alguien de Nueva York que venga aquí y tú vayas a vivir allí a Nueva York durante un año, etc. Te vas marcando los objetivos mensuales. Y luego tendrías que tener una planificación exhaustiva de este tipo. Esto es para el mes 1, habría que hacerlo para los 12 meses. Has visto ir a clases de inglés, todos los puntos que te he puesto aquí. En el anterior te ponía que era mejorar mi idioma martes y jueves de 6 a 8, viernes de 6 a 8. Vale, pues entonces me voy a la tabla y aquí lo que tendría que poner es martes y jueves de 6 a 8 y viernes de 6 a 8. Yo tendría que poner aquí X. En todas las semanas del mes vas poniendo las X según la planificación que has hecho. En cada uno de los puntos y cada día tienes que comprobar que has cumplido con los objetivos de ese día. Y también cuando acabe el mes tienes que comprobar que has cumplido los objetivos del mes, ¿vale? Según los que te has marcado. Tienes que ponerlos aquí. Y una vez que has hecho el primer mes, cuando llega el segundo mes, te vuelves a imprimir esta planificación. O revisas incluso la planificación porque a lo mejor tienes que dedicar más tiempo a algo que has visto que no se te ha dado bien. A lo mejor tienes que hacer un cambio de horario, si añadir un día más o quitarle una hora a una cosa porque no lo necesitas y ponerlo hacia otra. O sea, esta planificación según los objetivos que tú hayas cumplido en esta columna se va revisando cada mes, ¿vale? Y esta es la manera de conseguirlo. Así es que ahora lo importante es que construyas, que elabores tu meta y que construyas una afirmación, ¿vale? Una afirmación es una frase que puede ser como un pequeño texto o párrafo donde tú haces una declaración positiva, ¿no? Con enunciados positivos, ecológicos, de una forma realista y desafiante y lo escribes, ¿no? En este caso sería yo, Dori Pecharromán, voy a ir a trabajar a Nueva York en enero en 12 meses como coach, experta en inteligencia emocional y en duelo en una empresa de servicios. Y lo voy a hacer de la siguiente manera y aquí lo que hago es describir verbalmente todo lo que te he contado en el plan de acción, ¿vale? Es importante que tú lo describas y luego que te vincules con el para qué. El para qué es algo que te vincula mucho con la meta. ¿Para qué quieres conseguir esa meta, no? ¿Qué vas a conseguir personalmente, familiarmente, socialmente y cómo eso da sentido a tu vida? Es que luego construyes tu afirmación y esta sí que es importante que te la imprimas y te la pongas en un lugar visible para que te recuerdes que durante el tiempo de consecución de tu meta, toda tu intención está en este punto. Y esta es la tarea que te dejo para este mes, que es aprender a crear metas y elaborar los planes de acción para conseguirlas. Y así puedas adquirir un método que va a quedar implantado dentro de ti para siempre, para conseguir los objetivos, porque al final todo esto es cuestión de método y de planificación. Así es que piensa en tu meta, descárgate los archivos que te adjunto en el enlace de debajo del vídeo, escribe tu afirmación y ponla por toda la casa. Y así estará toda tu intención puesta en conseguirla. Si quieres comentarme cómo te ha ido el método de elaboración de las metas, cómo te está resultando, si lo vas cumpliendo o no, yo estaré como siempre encantada. Y de todas formas nos vemos en la siguiente vídeo píldora de empoderamiento femenino para conseguir la vida que tú quieres. Chao.